Bienvenido y bienvenida al canal de YouTube de Safe Abogados, un despacho especializado en Derecho de Familia que presta servicios jurídicos en toda España. Si es la pena que nos ves, te invitamos a que te suscribas de manera gratuita donde está el botón rojo para que todas las semanas recibas un vídeo como este en tu email. Si no es como hacerlo, al final del vídeo encontraros un enlace para poder hacerlo. Mi nombre es Jaime Sanz, socio-director de Safe Abogados. Hoy vamos a hablar si alguien decide solicitar tu incapacidad, ¿qué causas puedes alegar para oponerte? Para esto, en este vídeo, trataremos temas como ¿cuáles son las causas más comunes para oponerse? ¿Se puede incapacitar a alguien así como así o tiene que un carácter restrictivo? ¿Qué aspectos se valoran para incapacitar o no a una persona? Pues bien, a esta y otras preguntas responderemos en este vídeo con un solo fin, ayudarte. No te pierdas al final del vídeo las conclusiones, pues te serán de gran utilidad y el enlace que te he dejado en un artículo sobre este tema mucho más desarrollado, en el cajetín. Muchas veces una persona suele llegar a los 80-90 años y empieza a perder alguna de sus facultades. Los hijos o personas cercanas intentan incapacitarles y estos se tienen que oponer a la incapacitación. Pues entienden que pueden valerse por sí mismos. Para ello, estas personas vamos a desarrollar las causas que hay para oponerse a una incapacitación total según la jurisprudencia. 1. Carácter restrictivo. En aquellos casos en los que se conserva al menos cierta autonomía para las habilidades básicas de la vida diaria, se viste, se asea, come sola, se desplaza por sí misma, acude al banco, toma las decisiones a pesar de ser fácilmente influenciable, lo que cabe es la curatela. 2. Autonomía limitada. En aquellos casos en los que el demandado dispone de una autonomía limitada, los tribunales suelen acordar que no es procedente guardarla y que incluso debe fomentar, pero ciniéndola a actos básicos e inmediatos, lo que excluye la toma de decisiones platicadas sobre la gestión de su propia persona y bienes y, por supuesto, cualquiera que requiera respuesta a situaciones complejas o de estrés. 3. Circunstancias concretas. Dice el Tribunal Supremo en sentencia 17 de septiembre del 2017, la extensión y los límites a la capacidad y el consiguiente régimen de tutela o guarda que se constituya, deben fijarse entendiendo en exclusiva a lo que sea adecuado y necesario para el ejercicio de los derechos de la persona, atendiendo a sus concretas y particulares circunstancias. 4. Resultados de los informes médicos. No basta con acudir a las pruebas periciales practicadas si no se acude y explica en qué medida tales informes clínicos y periciales conducen a jugadores de caso al juez a decretar la incapacidad parcial o total del recurrente. Pero es que, además, se puede añadir todo lo que indica la Audiencia Provincial de Vitoria en 27 de enero de 2020. Respecto a las posibilidades que ofrece la curatela, el Tribunal Supremo, en sentencia 3 de junio de 2016, ha señalado que se trata de apoyos que complementen su capacidad jurídica que se pueden tomar en todos los aspectos de la vida, personales, económicos, sociales, con la finalidad de procurar una normalización de la vida de las personas con discapacidad. ¿Ok? Y que hay que ver de cada persona en el contexto en el que desarrolla su vida. Pero es que, además, hay que hacer un examen de la persona a la que se permite incapacitar a fin de ver cómo se desarrolla en la esfera personal y patrimonial en estos aspectos. Dentro del día a día, ver si necesita ayuda de terceros para hacer las cosas o no, en qué medida puede cuidarse por sí misma, la situación concreta, cómo se desarrolla la vida ordinaria. Si puede actuar por sí misma, precisa de alguien que lo haga para ella. ¿Hasta qué punto está en condiciones de decidir sobre sus intereses personales o patrimoniales? En la esfera patrimonial. Ver si es capaz de administrar sus bienes. Ver si conoce los gastos que tiene en el día a día. Ver si se equivoca al realizar cálculos sencillos por su dificultad para mantener la atención. En la esfera sanitaria. Muy importante. Ver si toma las medicinas que tiene que tomar. Ver si necesita que le acompañe a las revisiones médicas porque muchas veces no conoce las pautas a seguir. Ver en cuanto a las salidas de salud, si es nula o no, si es dependiente y tiene un manejo eficaz de los medicamentos. En la esfera jurídica. Ver si es capaz de otorgar poderes y testamento. ¿Cuál es el proceso para oponerse a una incapacidad en caso de que alguien quiera declarar tu incapacidad? Bien, el proceso es el siguiente. Los solicitantes de la incapacitación se lo comunican al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal inicia el procedimiento. El judado da parte al futuro incapacitado o incapacitada al cual ha de responder en el plazo 20 días alegando lo que considera oportuno del por qué debe ser o no debe ser incapacitado. El juez señala día para la práctica de las pruebas que estime pertinentes. Normalmente es médico forense, el médico de familia que lleva a esa persona o familiares cercanos a los que se les dice lo que pasa el día a día. Posteriormente, el juez lo que hace es dictar resolución judicial que dice lo que estime pertinente y declara que puede ser incapacitado total o parcial, es decir, tener un tutor o tener un curador. ¿Puede solicitar el futuro incapacitado la curatela sólo para algunas actividades? Es decir, ¿tener a alguien que revise sus actividades del día a día? ¿Pero son algunas? Sí, pero hay que pedirlo de manera explícita y detallada para ver para qué está capacitado y para qué no estás capacitado. Así, las conclusiones que podemos sacar son las siguientes. Las causas de posición son muchas, pero la incapacitación de una persona suele ser muy restrictiva. Día a día hay que poner de relieve cómo desarrolla la vida a día el incapacitado, tanto en la esfera personal como en la patrimonial. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Si crees que puede serlo para cualquier otra persona, te invito a que lo compartas. Si tienes comentarios y preguntas en el cajetín, podrás hacerlas y te las contestaré. Además, te he dejado un enlace a un artículo interesante por si deseas profundizar en el tema. Gracias por estar ahí.